... Pilar, muchas gracias por recibirnos a prueba en tu estudio. Es mutuo. Y bueno, aprovechando la publicación del alzamiento, tu último libro, cuéntenos cómo surge esta idea de contar esta historia. Bueno, simplemente es el golpe o atentado, el ataque a la soberanía nacional más grave que ha habido desde que somos hipócritas, el más grave y el más numeroso, aunque sea una minoría, aunque sean dos millones, no seis, porque esto dañaba en médula a la Constitución. La soberanía es indivisible. Estos querían su soberanía. Es mucho más grave, y eso lo he estudiado por la vía civil y por la vía militar, que el golpe de Tejero. Lo más, aparte de dos autobuses de varios civiles y algunos diputados, y después, visto de otra manera, desde el golpe de ese civil, parte de los 350 diputados, 200. Entre ellos tan ames, y quizá detrás del rey, vale, quizá, y algunos tangentes generales, pero poca gente. Esta vez es un alzamiento de un pueblo, que luego a la hora de manifestar sus hijos, uno se abstuvo, o voto doble. O sea, ha habido tres probatinas del 9N, las previsitarias y el 1O, y ninguno llegaron a dar la marca que se exige en las escuelas para pasar de un curso a otro. O sea, que era minoritario, pero era grave, porque lesionaba la soberanía nacional. Esa es la primera idea por la que lo hago. Y de ahí el título del alzamiento. El alzamiento es la palabra que utiliza la sentencia. He copiado de la sentencia esa palabra. Yo he dicho 11 folios de títulos. Y utiliza la palabra alzamiento 47 veces, y no le llama golpe. Luego habla de los alzados, los que se alzaron, pero alzamiento 47 veces. En cambio, en soñación, solo una. Nuestro panorama político y mediático parece que sigue muy condicionado por lo que pasó, aunque ya ha pasado un tiempo, desde el juicio y demás. ¿Cómo ves los efectos a día de hoy? Yo no estoy pulsando ahora mismo más que la opinión de los periodistas, que a su vez pulsan la opinión. Por tanto, soy opinadora de segunda mano. Pero hay preocupación, es lógico, porque esto, aunque haya sido un intento, tres intentos fallidos, o lo que ellos dicen los jueces, un delito cortado, ha sido un ensayo general, un ensayo parcial. Y el pueblo se ha sentido movilizado, unos decepcionados, y otros siendo, ya decía yo que no. Y lo que han visto, de momento, lo que es la estrategia de movilización de masas, que en eso, pues, Soros, y no solo Soros, es un mago, mago del caos, de movilizar revoluciones de color, en Latinoamérica y en África. Y esta es la primera vez que lo hacía en Europa, miento, lo intentó en su tierra, en Hungría, y fue expulsado. Pero aquí era el territorio de la OTAN. Entonces, cuando ya te metes a fondo, ya ves que había unos intereses oligopólicos, de mucho dinero invertido, si quieres hablamos de ello, y que había unos intereses políticos. Pero ocurre la invasión rusa de Ucrania, y eso cambia totalmente el juego de ascensiones y el juego de los intereses. O sea que estamos hablando como de antes de Cristo. Esto ha ocurrido antes de Cristo, antes de Ucrania, para entenderlo. Y ahora el panorama es distinto. Puede haber sido un ensayo general, puede ser, es una cosa fallida, es una cosa fracasada, pero es un volcán dormido que puede despertar. Hay una cosa interesante también en el libro, porque aprovechas para hablar de la independencia de la justicia y del papel que tuvieron fiscales y jueces. Por ejemplo, con el caso del juez Marchena, que rechazó ser considerado para la presidencia del Supremo. ¿Qué balance haces de la independencia de la justicia ahora mismo? Otro, no es que aproveche, es que tenía que contar, lógicamente, aunque yo no cuento, justamente no cuento el juicio, cuento la intendencia, y vemos al juez Marchena, mangas de camisa, preparando la entrada de los perros, el streaming, todo eso, es una escena de intendencia, pero doméstica, casi decirlo en un sitio donde nunca había habido presos, porque al Supremo lo que van son los aforados, excelentísimo señor, ilustrísimo señor, pero presos comunes, o presos civiles, que no eran aforados de esa sala, entonces había que hacerlo con el que hubiese una exquisitez, en el trato, exquisitez del respeto de los derechos humanos, porque sabía que todo el escuadrón de los justiciables, que estaban ahí, los aforados, no estaban mirándola a él, estaban mirando a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y todos los discursos, la retaída de 21 abogados defensores, estaban mirando a Estrasburgo, efectivamente iban a recurrir a Estrasburgo, daban un argumento, ustedes nos están juzgando desde la azotea, desde la azotea, desde el piso más alto de la justicia, Tribunal Supremo, ¿a quién podemos recurrir? Nos han dejado indefensos, solo podemos recurrir fuera, entonces Marchena sí sabía, igual lo sabía la delegada, la entonces ministra, cuando dijo, no, no es rebelión, es sedición, porque sabe que en Europa, no está catalogado el tema de la rebelión, en Europa no han tenido 202 golpes de Estado, y si podemos ir a Tejero, 203, Tejero o Armada, como quieras llamarle, 23F. Si cuentas esa logística, de cómo se preparan esos detalles del juicio, y también la transmisión, que se hace íntegra, y aprovechas para reflexionar sobre la transparencia, ¿cómo ves estos tiempos ahora? ¿Los ves transparentes o los de soparo? No, no, estamos metidos en una cueva, totalmente, hay un gobernante aquí en España, que viste el color azul, alto y guapo, tal Sánchez, un tal Sánchez, entonces, este señor, de entrada, las ruedas de prensa, no son ruedas de prensa, una ministra que dice y dice y dice y dice y dice, suelta el speech y no hay preguntas, ¿no? Luego, pues, que esto es muy simpático, porque parece una parodia, ¿no? Parece una parodia de lo que tiene que ser, un gobierno tiene que dar explicaciones de sus gestos y sus gastos, entonces aquí, es todo opacidad, Europa se lo recuerda, oiga, dígame, ¿en qué ha gastado los fondos? O sea, estamos en, no sé, me habías preguntado algo de esto, ¿cómo ves los tiempos? Es que estamos en la cueva, o sea, que no sabemos nada, sí sabemos que hay una mesa de los prodigios, una mesa de negociación, que se reunía, no sabemos tampoco dónde, si en la Moncloa, si en las cortes, dónde, o en casa de un fulano, o en un hotel, donde salía de pronto una peladilla, es decir, unos indultos, no una peladilla, doce peladillas, ¿no? De pronto salía o un tercer grado, anticipado, a las 24 horas, a las 48 horas, de estar en la cárcel, o sea, una serie de regalitos, iba saliendo regalitos, de una piñata de esa hacienda de sorpresas, porque tenía que pagar, el presidente del gobierno, tenía que pagar a los socios de su mayoría artificial, ¿no? Entonces, estamos viviendo con una mayoría, que hay un momento en que juega, bueno, juega con los tres poderes, desde el poder ejecutivo, el gobierno, llega a cambiar la ley, el código penal, a la ley de sedición, a la ley, la penalidad de, la actificación penal, de la ley de rebelión, de sedición, etcétera, y para eso encarga, como mamporreros, como actuantes, al poder legislativo, es decir, donde él tiene una mayoría falsa, digo falsa, porque no ha salido de las urnas, no la han votado a él, ni a su partido, entonces, son todos socios contratados, y se paga en especies, y una de las especies, es que da una orden, el ejecutivo, ordena al legislativo, que anule una ley, no le anule a una sentencia, una sentencia y una ley, del judicial, entonces, esto Montesquieu, yo creo que se está removiendo, en la tumba, el espíritu de las leyes. Haces un esfuerzo, también en el libro, por hablar de la importancia, de los hechos, y de que quede memoria, de tal y como sucedió, que también te metes, en un tema resbaladizo, como es el de la verdad, que ahora se habla, tanto también, de hechos alternativos, y de narrativas, y como ves el papel, del periodismo, para justamente, para que quede fijada, aquí ocurrió una cosa, que es que como se transmitía, por streaming, eso estaba llegando, a todo el mundo, me decía una, una editora, directora general, me decía, es que en Cataluña, la gente, entras a un bar, y ves la tele, como si fuese, un gran partido, de la Champions, la gente tomando el aperitivo, con la aceituna, en el aire, la boca abierta, todo el mundo, mirando, en Cataluña, siguiendo este asunto así, pero todo el mundo, lo vio antes o después, y le dio al reo, o se lo vio grabado, entonces, por eso yo no he contado el juicio, porque la gente ya, vio el juicio, yo me han sido preguntado, lo que no se vio en el juicio, y tenía que haberse visto, que era el proceso, el proceso, las capas oscuras, las injerencias, quien pagaba, quien, quien cotilleaba, cotilleaba no, quien conspiraba, la agenda Boleskine, por ejemplo, yo tengo aquí, quien pagaba, aquí tengo un plano, un grafo de tal George Soros, y otros, Rockefeller, y ahora vemos, entonces, el periodista tenía que poner huevo, cada día, la instantaneidad, de la crónica diaria, del recuadro diario, plumas estupendas, plumas muy valiosas, plumas envidiables, pero instantáneas, por lo tanto, sin perspectiva, y yo, como estaba haciendo otros libros, en ese momento, pues dije, me espero, lo voy siguiendo, y luego ya, hablaré con todos ellos, pero, esencialmente, porque allí no se habló del proceso, no, se habló, los que tenían que hablar, que eran los autores, el escuadrón de los acusados, tenían derecho, legado, a decir mentira, a mentir, y a no decir la verdad, en su, en su, en su perjuicio, y luego, esas son las mentiras legales, y luego estaban, las mentiras ilegales, que eran las del falso testimonio, de los testigos, donde, todo el mundo dijo, lo que le dio la gana, bordeando la verdad, y deformándola, incluso, entonces, no servía para nada, las preguntas de los fiscales, las preguntas de la oposición particular, o, o, o la popular, lo mismo, si preguntaban, por el pago de, como se llama esto, de facturas, a quien le pagó, si usted hizo factura, y llevó el dinero, o la cobró, sabrá a qué empresa, no recuerdo, me recordaba, el caso Noos, con la infanta, Cristina, no me consta, no me consta, el juez, a mi señoría, a mi si me consta, bueno, pues, recuerdo un momento, en que, lo recuerdo a todo el mundo, creo, a todo el mundo, que, Marchena, levanta la mano, y le dice, a Rajoy, o sea, presidente del gobierno, hasta hacía dos días, le dice, le recuerdo, que está usted, bajo, declarando, bajo juramento, de promesa, de no decir falso testimonio, había falseado, había dicho que, no organizó ningún comité, 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 yo no organizé ningún comité, no organizó ningún comité, organizó, a tres señores, que estos son los nombres, que se llamaban, exploradores, puedo decir que, de allí, yo salí con, muchas medias verdades, medias mentiras, tenías que haberte investigado, entonces, después de esos cuatro meses, yo me estuve, cuatro años, investigando. Sí, y, y además, como comenta, lo de seguir la pista del dinero, imagino que habrá sido, lo más complicado, la investigación. Sí, habrá sido, sigue siendo, entonces, hay veces que ingenuamente, algunos de ellos, por ejemplo, Junqueras, yo le dije, le pregunté a su abogado, Bandana Iden, que es liberal, le dije, ¿cómo tú, siendo liberal, estás defendiendo aquí, a cinco de Esquerra Republicana? pues fíjate, porque, bueno, le puedo defender a quien quiera, a un navajero, y a un tal, pero es que, Junqueras me dijo, vamos a comparecer en el juicio, y yo quiero, tener la seguridad, de que mi partido está limpio, de que no hay corrupción, entonces, me pidió una auditoría, claro, llamar a uno que no conoces, para que te haga una auditoría, debes de tener, muchos moscones, moscas de, como decía, si no era el egipcio, moscas en los oídos, y algo habría, o por ejemplo, Cuisarte, un hombre inmaculado, decía, nosotros, en Omnium Cultural, que esos eran los animadores de masas, las masas a las que animaba, Soros, entre otros, masas, que de pronto, todos tenían esteladas, y tal, y tal, y tal, de socios, y que pagaban locota, pero, para bailar la sardana, para cantar, cosas, y canciones, nuestras, populares, y de pronto, ya que había 80.000, cotizantes, o sea, de pronto, de pronto empezaron a caer millones, luego, la contratación, de los mejores juristas, para hacer, tres constituciones, alternativas, o para hacer, otro grupo de juristas, pero juristas, y catedráticos, de derecho constitucional, para hacer, las estructuras del estado, el libro blanco, 28 subtomos, desde la energía, hasta hacer un mini ejército, hasta el paracetamol, está todo cubierto, o por ejemplo, las reformas de estatutos, todo eso son, bueno, las leyes que iba aprobando, Carmen Forcadell, y anulando el tribunal constitucional, una tras otra, una tras otra, que eran la estructura del nuevo estado, las leyes de transitoriedad, las leyes de referéndum, las leyes, no pararon de hacer papel, pero gente experta, y todo eso, ¿quién lo pagaba? que lo diría, a Joseph Plath, diría eso, y ahí a eso, ¿quién lo paga? pues, o salía de las arcas, o salía de las arcas públicas, de ellos, o había un negro, o había un Paganini, o había un, gente interesada, todo un oligopolio, y poder político, y poder político, también, del atlantismo, averviando, vamos a ir a lo que tiene menos, parece que tiene más morbo, y menos importancia política, a quien estorbase una Europa compacta, que es la que había, antes de, antes de, en ese momento había una Europa compacta, hasta que viene una desgregación, y, por ejemplo, Bill Gates, Bezos, Rockefeller, Rothschild, Lehman Brothers, pues, los invisibles, el Club Davos, porque entra en esto, el Bilderberg Group, donde no se ejecuta nada, pero se toman decisiones, se analizan conveniencias, etcétera, para no aburrir, la Mesa de los 300, el Club de Roma, y, y, Departamento de Estado, Estados Unidos, hasta incluso el Pentágono, y la OTAN, y los cuarteles generales de la OTAN, y ese hombre, el Soros, no siendo más, que, más que un multimillonario, por nosotros serán multivillonarios, no siendo más que un multimillonario, en dos años, entró 49 veces, en los cuarteles generales de la OTAN, de Bruselas, pues, aquí, aquí, allí, si era un civil, si era un especulador, de, de la Bolsa, ¿no? Entonces, pero, era el hombre que organizaba las revoluciones, de color, eso es muy fuerte, porque, hasta ahora decíamos, esos son los rusos, son ellos, son los dirigentes. Bueno, es una, una investigación, muy profunda, que se puede ver en, en el libro, pero, antes de terminar, queremos aprovechar para mí, para preguntarle, pues, con su trayectoria, cómo, cómo está viendo ahora, el mundo de la comunicación, de los, y de los medios, en España, y, bueno, esto que se, que se habla siempre, de tener una, una esfera pública, por donde se pueda debatir, donde se pueda argumentar, ¿qué opinión tiene ahora? Yo, yo tengo muy mala opinión, ahora del periodismo, quizá porque, es todo, lees una cosa, y lees otra, y otra, y es la misma cosa, ¿no? Entonces, es muy repetitivo, muy poco imaginación, no creo que haya, que tenga imaginación, pero, por lo menos, para poner, hacer la portada, sí, ¿no? Y que sea diferente, ¿no? veo que hay poco acceso, hay mucho secretismo, secretismo económico, secretismo europeo, respecto a España, y de España, respecto a Europa, secretismo militar, todo, porque, por ejemplo, sabemos, yo ahí lo pongo, en un momento, en que el gobierno, el ejército, estuvo en prevenga, estuvo en prevenga, actitud, estuvo en maniobras, supuestas maniobras, en sangre orio, es decir, que estaba dispuesto a intervenir, porque es que era un golpe, o un alzamiento, pero bueno, todo eso no salió, siquiera, en el Palacio de Justicia, en el Supremo, no salió, entonces, los periodistas, podían tomar el pelo a Baena, a uno de los testigos, a uno que, a un general, o a uno que iba con la nariz roja, o sea, pero era anecdótico, no entraban en la sustancia, no arañaban las capas, no entraban las capas o grudas, no tenían interés, en saber, por qué, los acusados, no querían hablar, de la Moleskine, y qué era la Moleskine, además de una agenda, qué ponía, este señor, María Lluvé, que ahora, ahora está siendo juzgado, se ha negado a hacer la prueba de cuerpo de letra, está escrito a mano todo, y es la conspiración, dos años de conspiración, pero todo eso tampoco salió, estoy hablando de la justicia, donde es vista pública, es algo más que una performance, el periodista, buenos, buenos periodistas, porque escribieron el Kaiser, y Arcadi Espada, y gente muy buena, muy buenas plumas, envidiables plumas, pero no podían, o no quisieron después investigar, o se encontraron con muchas cortapisas, y la ruta del dinero mismo, pues por ejemplo, ¿quién paga a Baterló? Entonces, claro, a mí Pilar Rahola me dijo, ¿cuándo te vienes a Baterló, a ver a Puy Superdemont? Digo, si ya estoy hablando con su abogado, me estoy leyendo sus libros, no sé, leí de los dos, pero, de lo que no cuente, es lo que yo quiero saber, ¿quién le paga? Es lo que quería eso de Joseph Planck, ¿quién paga esto? Pues, es quién paga, porque el que paga, manda. Lo que se buscaba en ese momento era, ¿cómo diría yo? Hacer un password, un troceo, de Europa, de esa Europa compacta, y que hubiera, muchos Luxemburgos, muchas Andorras, muchos parcelamientos, de países, un parcelamiento de España, pues, podría ser, País Vasco, los gallegos, los catalanes, entonces, empiezan a poner el primer pie en Europa, no solamente Soros, siempre digo lo mismo, todos los demás, porque la idea, entonces, imperante, no sé si después de lo de Ucrania, si después puede continuar, es que el poder, el poder económico, el poder económico, compre, adquiera, el poder político, instale un poder político, eso es brutal, porque la tiranía del dinero es mucho peor, que la tiranía de un tirano, y ese es el miedo, que yo le digo a gente, más que esto, poneros alertas, porque los que estaban detrás de esto, alertas, no porque vaya a ocurrir mañana o pasado, lo repitan, yo no sé, yo no soy profetisa, pero está, está esa tendencia, afortunadamente, a pesar de las muertes, la guerra de Ucrania, ha cambiado el escenario, entonces ahora, una Europa que se ha compactado, políticamente, una OTAN que se ha reforzado, y que estaba dispersa, y, ojo, y vuelve otra vez, a mandar la política, pues, muchísimas gracias, Pilar, por su tiempo, por recibirnos en su estudio, y mucho éxito con el libro, pues bien, gracias.